señores no se muevan escuchen esto de último minuto resulta que ella le dijo que tenía 18 años que ya era mayor de edad y resulta que era lo contrario señores yo necesito que por favor usted ve este vídeo hasta el final y usted deje su comentario y usted me diga si merece su libertad o si debe de estar en la chirola señores escuche yo soy mayor de edad bueno se la llevó pero ahora escuche yo quiero que usted déle me gusta comparte este vídeo con alguien más y vamos a escuchar este vídeo hasta el final escuche de último minuto yo no sabía ella me había dicho que tenía 18 años con ella yo tengo ocho meses con contacto con ella pero teníamos una relación tú y ella casi todos los días frente a la escuela donde ella estuvo y el padre ya no sabía eso que me ayuden porque yo no he hecho nada yo soy inocente yo no he hecho nada quiere decir que tú tienes ocho meses con ella ocho meses y la mamá no sabía nada yo cada vez que le decía que fuera por hablar con la mamá ya me decía que no que me esperaba un tiempo mayor decía está bien vamos allá como tú quieras yo voy al paso que tú quieras yo le decía porque ella me siempre me decía que no era 18 años que ha tenido no investigar ni nada de eso sabes lo que siempre 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 casi mente no voy a poco a veces si no veíamos era un ratico de nada y yo siempre me dio porque siempre no veíamos ya cuando iba a entrar a la escuela que yo iba a desayunar en el camino del trabajo yo me desayunaba cerca de ahí donde yo estudiaba era que no veíamos y en qué curso estaba ahí en ese momento en ese momento y ya ella había entrado a primero el primero de bachiller entonces tú le manda una disculpa a la madre y eso se dice yo que me disculpe que cualquier cosa yo yo hago responsable a cualquier cosa que haya que hacerse y que arreglemos esto porque yo no puedo estar así yo lo que tú trabajas ahora mismo estoy trabajando publicidad publicidad su mamá estaba consciente de que tú estaba con ella no sé si ella le haya dicho pero no sé si ella estaba consciente de que estaba conmigo tú te lo llevaba otro lado cuando ya salía de la escuela salíamos antes a veces salíamos pero no duraban o duraban a la media hora 15 minutos una hora pero siempre sabíamos cuando salieron y cuando ya salieron de pues salíamos de la escuela de las 5 de la tarde allá salían a 3 a la 3 y llegaban a su casa que ahora nosotros salíamos 15 minutos 10 había veces que nos quedaban hasta ahí mismo frente a la escuela estaba hablando y baila yo tenía que irme me iba y ella seguía para su casa la primera vez que la llevaste para tu casa primera vez como se llama el tío no se puede decir nombre es mi hijo se distrae gracias había aquí ya la menor y yo no sabía y a mí me había dicho que tenía 18 años y entonces que tú le pide las autoridades porque su mamá está acusando de que tu clase de ella yo no yo no le puedo la mano a la muchacha que hay que se averigua bien el caso él me gusta como tu nombre yo me llamo Luis José dice de dónde tu nombre Luis José camina en medio de San Antonio y entonces es otro día que duplaste con ellas yo no eran tres días fue una noche y al otro día a la tarde fue que yo volví a su casa porque la mamá me llamó me dijo que andaba la policía atrás de mí y dije no jamé yo y porque yo soy responsable al pizarro ¿de dónde se conoce a ella? ¿de dónde se conocen ustedes? ¿de dónde se conocen? de ahí de frente a la escuela de donde ella estudia ¿tú dices que no sucedió nada entre ustedes? ¿que nunca ha pasado nada? entre yo y ella no ¿nunca? no sé si ella ya haya tenido algo por otro lado pero entre ella y yo nunca ha sucedido nada ¿qué le quieren las autoridades? que se haga justicia y que vean la situación que yo estoy ¿de dónde eres? yo camino en medio de San Antonio ¿que tú trabajas? yo trabajo en herrería, publicidad ahora mismo cuando signo sobre esas acusaciones de la menor su mamá te acusa de que tú se la llevaste de que la... yo no la... ella a mí me llamó me dijo espérame ahí frente a un hotel yo le dije está bien yo estoy saliendo de trabajar me dice ya está bien yo tú puedes venir a sí mismo o sea cuando salí de trabajar yo le dije está bien yo caigo un abrigo que como yo trabajo pues que yo soy soldador yo voy con mi abrigo yo llevo mi capucha puesta desde que yo me paro yo me quito mi capucha llamo a la muchacha y le digo ya yo estoy aquí ella me dice está bien yo voy ahora cuando ella llega me dice espérame ahí dame dos minutos que yo voy a arreglar una basura y si tú quieres hacer algo ve a lo y vuelve yo una vez yo le digo está bien cójame yo baja la bomba y echa yo una gasolina que tenemos que echar le digo pues está bien yo vengo yo una vez bajo a la bomba de gasolina que está un poco más para abajo y echamos la gasolina y me devuelvo y vuelvo y la llamo le digo yo estoy aquí tú salías y dice ya pues está bien y vengo cuando ella viene se monta y le digo yo donde vamos me dice ella no para tu casa digo yo pues vamos porque ella me había dicho que tenía 18 años señores ahora cuando usted se vaya a enamorar lo primero que usted va a procurar es que venga mire con la cédula en su frente porque mire que gancho eso está clarito señores el confiado son 18 bueno señores estamos viendo cosas que no se veían y experimentando cosas que no se experimentaban dele me gusta y comparte este video arriba señores le voy a dejar mi nueva cuenta yo quiero que usted vaya y se suscriba mirela y montaño al día así que suscríbase y apoye el canal que estamos subiendo ahora con el apoyo de ustedes así que cuando usted se vaya a enamorar en su primera cita señores fíjale tiene que venir con la cédula en la frente porque estamos viendo cosas raras nada personal solamente es orientación comparte este video shalom